Aplausos Si tu hablas siempre vas a lograr algo en la vida ¿Por qué están parados acá? Porque estoy hablando Porque si yo me paro acá callado Tú te vas a aburrir, te vas a ir Porque yo a nadie he llamado ¿El caballero lo llamé a usted? No, ¿verdad? Y no voy a hablar solo para acá ¿Ves? Es el poder de hablar Uno tiene que hablar, siempre hablar Ocupar la lengua Para hablar ¿Verdad? ¿En serio? ¿Cuántos nosotros hemos ido a buscar pega por el diario? ¿Y por qué no logramos pega? Porque somos callados Agüeyonados Uno siempre va ahí con el diario bajo el brazo y con miedo Uy, ¿habrá peguita o no habrá peguita? Bueno, cualquier cosita Yo le digo que no hago huelga Y de adentro está el patrón El hombre que da el trabajo Y te grita ¿Qué pasa al siguiente? Ah, la mierda está gritando No, 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 no Dale tú, dale tú ¡Pasa mierda! Sí, señorcito Bueno, aquí va jefecito Yo vengo con la culpa en el diario Yo cualquier cosita nomás jefecito ¿Qué querés huelga? Trabajo No hay A la mierda Mañana vuelvo No, tú tienes que hablar Personalidad ¡Habla! Si el jefe te grita Grita tú también ¿Qué huelga? Te citan a las 7 de la mañana Llega a las 12 Pensando que el trabajo ya es tuyo Está la fila de huelga ahí Diga, hay permiso Estaba primero Váyanse nomás La beca es mía ¿Qué pasa que el huelga no llama? ¿Ah? ¿Está pagando mucho? Sinvergüenza y mierda Creo que nos caigan las imposiciones cabrón Yo voy a pelear por lo que han hecho ustedes ¿Qué? ¿Se lo digo? ¿Qué na? ¿Se lo digo? Sinvergüenza, seca, pulmones, canalla ¿Qué pasa el siguiente? ¡Pah! Ya te escuché, güero Me está gritando Hacé su voz ¿El tipo se va a bajar? No, 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 no Así es mi voz Lo felicito, señor Tiene muy linda voz Tiene voz de mando Afuera Hay un letrero que dice que hay vacante Vengo a ocupar esta vacante Porque esta empresa me necesita, señor Esta empresa se está hundiendo Afuera Está mi mujer y mi hija esperando que yo tome este trabajo Los de la fila Están hablando muy mal de usted Pero yo me encargué de pegarla todo Porque no me gusta que hablen mal de mi futuro patrón Ahí está mi carnet Nos vemos a las 8 Pero Pero ¿Qué pasa? Si es la única güey aquí en poco Pregúntale a tu hermana ¿Pregúntale a usted? Señor Recoge Pero ¿Por qué no tenemos personalidad? ¿Sabes por qué? Muchos culparon A los sistemas Que han habido acá en Chile Un problema político Piensan algunos Otros piensan que es un problema social Yo digo que están equivocados Las dos partes Porque el problema que tenemos nosotros los chilenos Porque no te ha ido sin gracia y así Por culpa de los Españoles Y aunque te moleste Ellos son los culpados Ellos son los culpados Porque los araucanos Antiguamente ¿Cómo eran? Grandes compadre Grandes po' huevos Morenazo Los brazotes Las piernotas Grandes huevos Llegaron los españoles Y mira ahora Mira Mira esa hueá Hermano A Lautaro Los españoles le tomaron prisionero Después de 30 años Estar detrás de él No lo podían pillar Era el guerrero más Que se escondía Y no lo podían pillar Y lo pillaron después de 30 años El loco que yo por sapeo Porque creo que el loco es ni ayer Va así para igual No, no, no Era otra causa Los españoles lo tomaron En esta mano Le amarraron 10 caballos En la otra mano 10 caballos más Los españoles Hicieron partir los caballos Y la Lautaro ahí Quedó con la cabeza Los caballos colgando Que a salió la estrella A ese le pongo dos baratas La va a hacer mierda Porque piensa un poco Que no trajeron los españoles de acá No trajeron la maldad La hipocresía La envidia La superstición La hipocresía Porque somos hipócritas Somos envidiosos Te lo pruebo A muchos jóvenes A muchos jóvenes ahora Para navidad Les van a regalar O ya les regalaron Esas zapatillas nuevas Ah, que tupilla Sale en luces ¿La has visto? Bonita, ¿no? Ah, les da esa zapatilla grande Con luces O un rayo láser Que va caminando Se enciende un letreo Que te dice Cuidado mojón Mojón Y llegan con sus zapatillas nuevas A donde el amigo Y el amigo solamente El papá le alcanzó Para comprarle Dolpito Y llegan con sus zapatillas Con luces El del Dolpito lo mira Le dice Tan bonita Bautizado Bautizado Y te hace mierda a los dedos Es verdad Nos dejaron la hipocresía Tú puedes ver En un velorio La hipocresía Cuando muere la madre ¿Y cómo está el hijo? ¡Mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡Celulario, mamá! ¡No! ¡No se la lleven! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Llévame contigo! ¡Enótese! ¡Llévame contigo! ¡No, mamá! ¡Me voy con mi mamá! ¡Me voy con mi mamá! ¡Me voy con mi mamá! ¡Lugón hipócrita! ¿Te ocurre, hermano? Que si yo un día Yo veo eso Yo entro al velorio de Garadura Buenas noches Lo siento No, déjalo aguantadito Ayudando a sentir ¡Flaco, huevo! ¡Murió mi mamá! ¡Tranquilo! ¡Pero blaco! ¡Cállate! ¡Pero cállate! ¿Te querés con tu mamá? ¿Sí? Yo mismo le abro el cajón Un poco más allá, señora Por favor ¿Te querés con tu mamá? ¡Métete, huevo! ¡Métete y ándate con tu mamá! ¿Creen ustedes que el guán Se va a meter? No pasa nada, blaco, no Yo estaba hueleando nomás Oye, para darle color La vieja fue terrible La vaca muere de sol La vieja con chico, huevo ¡Claro! ¡Somos supersticiosos! Todos somos supersticiosos Los españoles nos dejaron La superstición Porque cuando te pica la oreja Que dices Me están pelando Contra, 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 contra ¿Te pica la palma a la mano ¿Qué vas a recibir? Plata, mira No le trabaja un día a nadie Y plata va a recibir, huevo Le pica la planta a los pies Voy a bailar Y no sabe que tiene hongo El cochino de mierda Yo le hago una pregunta Una sola pregunta Y cuando les pique el poto Cuando te pique el potito ¿Qué vas a recibir? Un platanazo, huevo Por eso tú Si te llamas a que tú hables Usa la personalidad Porque si tú hablas Logras trabajo Si tú hablas Conquitas el amor de una mujer Mira qué importante Conquitar el amor de una mujer Mira las mujeres que hay acá Míralas Todas lindas Bonitas Todas lindas Bonitas Cuchi cuchi Pero mira al hombre Las mujeres siempre se preocupan De andar Maquilladitas Perfumaditas Lindas ¿Para qué? Para recibir un piropo De un hombre Porque a todas las mujeres Le gusta que el hombre Le diga un piropo Pero un piropo bonito La mujer De repente Tiene miedo De pasar por fuera De una construcción O no Da miedo Estar en una construcción ¿Es o no es? Porque los obreros ¿Qué te gritan? De todo A mí me han gritado Barbaridades Hay tipos que no hablan Como no ven una mujer bonita ¿A qué recurren? Como no hablan Si a ti te gusta una mujer Dile cosas bonitas Por ejemplo Si ves una mujer linda Dile Señorita Si la belleza fuera pecado Tú no tendrías perdón de Dios Pero no estás como los estudios Que están ahí Pasa la mujer Y están con gestos Están ahí ¿Qué vas a lograr? Nada Absolutamente nada Tienes que hablar ¡Habla! Pero no Dile cosas bonitas Señorita ¿Cuándo fue que Costa Le puso pie a sus bombones? Pero no estás como los estudios Que están ahí Llorea loco Bueno La mina viene ahí Bueno Bueno Llorea Bueno Llorea Cácerle a los fluyinos Bueno Oh Llorea a las manzas Oh Mamita Si no te mates Te dejo mongólica Hay jóvenes Los cuicos Ustedes saben que los cuiquitos Usan buena percha Buena ropa Le piden el auto al papá Y se van a la discoteca Con 500 pesos para la benzina El jueguito es bonito Un buen cortepelo Buena percha ¿Verdad? Se ven bonitos Lindo O sea Hasta a mí me hace Pusirito el poto ¿Verdad? Pero tienen la pinta Y para mí El hábito no hace al monje Llegan a la discoteca ¿Verdad? Que branda se lo juegan Llegan donde la niña está sola Hola Paloma ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien ¿Quieres fumar? La niña No ¿Una bebida? No ¿Vamos a caminar? No ¿Un trago? No O sea De cornetear Ni hablar Y también Talagüeonao Y las mujeres Saben cuando el hombre No pasa peligro ¿Verdad? Por eso mujeres Tengan cuidado en la discoteca Ahora tú sabes Que en la discoteca Están prostituyendo Muchas discotecas Acá de Viña Usted puede darse cuenta Que prostituyen a la juventud Porque alguna discoteca Tiene promoción De Las primeras Las primeras 50 mujeres Que lleguen con minifalda Y peto Entran gratis Y van hombres Solo a buscar A esas mujeres Y el hombre Es malo Porque el hombre La engatusa Y por eso mujeres Tengan cuidado Cuando vayan a la discoteca Porque el hombre Es mentiroso El hombre te baja El cielo La estrella La luna Y después te baja El resto Es verdad Porque el hombre Es mentiroso El hombre Promete 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 Hasta que Lo mete Es verdad Tengan cuidado Con esos tipos El hombre Es mentiroso El hombre El hombre El hombre Gracias.